A la mayoría le resulta a veces un tanto desconocido. Para eso estamos con el doctor Alberto Alfie, que ya está en contacto con nosotros, que es del equipo del queridísimo Hospital Posadas, ahí lo vemos. ¿Cómo te va Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia. Un placer, un placer hablar con vos. Igualmente, sobre todo para hablar de un tema que a la mayoría le resulta ajeno, pero que es tan importante, un hecho que acaba de suceder, que tiene que ver justamente con la ablación sin rayos. En principio, me gustaría que le contemos a la gente de qué hablamos cuando hablamos de ablación. Bueno, cuando hablamos de ablación, se tratan de procedimientos, en lo que se refiere a las arritmias, para cicatrizar tejido que emite impulsos anormales en el corazón. Mediante técnicas de cateterismo cardíacos, introducimos por venas de las piernas, catéteres que se avanzan hasta el corazón, buscamos los focos que emiten las diferentes arritmias, y cicatrizamos el tejido enfermo. Eso básicamente sería el procedimiento. Y es la primera que se hace en un hospital público, Alberto, porque la radiofrecuencia sin rayos es una manera muy particular de hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Bueno, la radiofrecuencia sin rayos es todo un movimiento a nivel mundial que estando en estos últimos años, en estos últimos dos años. Y realmente lo que logró el hospital Posadas es hacer el primer procedimiento de ablación de fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente en la población adulta, y realizarla completamente sin utilización de rayos, con el uso de navegadores tridimensionales, que reconstruyen el corazón en forma real, como una tomografía computada, en forma tridimensional, y con el uso de ecografía intracardíaca. O sea, se inserta también por una vena de la pierna, como que fuera un cable de un puerto USB, pero es una cámara. Y con eso vemos internamente el corazón, y podemos guiar los catéteres, y todo se hace sin utilizar rayos X. Esto es un paso, digamos, es muy importante porque, como ustedes saben, los rayos X son nocivos para la salud, digamos, uso excesivo para la población, para los trabajadores de la salud, digamos, tienen una jubilación más temprana, porque es una profesión nociva para la salud, y también para el paciente, porque el paciente no se expone a los rayos X. Piensa en población pediátrica, o procedimientos que son mucho más prolongados por la dificultad. Sí, por eso es tan importante esto que mencionas, que la gente a veces no tomamos conciencia de la importancia de tomar esas decisiones, de exponernos menos a la radiofrecuencia, por eso a veces los controles ecográficos, mamarios, tienen que ver justamente con una periodicidad para exponer menos al cuerpo. Ahora, en este caso, vos hablaste de algo que me parece fundamental, que son las arritmias, y que asociadas a los post-COVID, hemos visto que hay un alto crecimiento justamente de este tipo de cuadros. Sí, lo que vemos también es que la gente en el... Hubo crecimiento, pero también vimos la gente por sumarse al control post-COVID, vimos a lo mejor arritmias que estaban desde antes del COVID, y esto es bueno, a lo mejor la gente tomó conciencia en hacer controles post-COVID, pero aparecieron arritmias que el paciente padecía de antes, ¿no? Eso es lo que más vemos realmente. Mirá qué bien. ¿Y cuáles serían esas señales de consulta? Ahora tenemos... Ya están llegando preguntas de los televidentes, pero me resulta importante consultarte ¿cuáles serían esas características, esos síntomas que yo puedo empezar a sentir? Las arritmias, obviamente, te das cuenta si tenés arritmias, pero que son una cuestión importante para consultar. ¿Cuándo sería ese momento? Bueno, por ejemplo, digamos, arritmias más frecuentes son las palpitaciones rápidas del corazón, pero también puede haber personas que perciban, digamos, falta de aire, intolerancia al ejercicio, o sea, que no toleran tanto el ejercicio como antes. Esto lo vemos mucho en gente más joven, ¿no? Porque su corazón es tan sano que toleran la frecuencia cardíaca alta de una arritmia, pero no tienen mucha intolerancia al ejercicio. Así que estar atentos a estos síntomas, otros síntomas pueden ser desmayos, bueno, como les dije, frecuencia cardíaca alta, palpitaciones, y bueno, digamos, hay cuadros más severos como algunas arritmias pueden llevar, digamos, a tener, no quiero alarmar, pero pueden tener peligro de muerte súbita, antecedentes familiares de muerte súbita, es bueno consultar también. Sí, es muy importante. Siempre acá lo que intentamos, por supuesto, no es generar temor, como decías vos, sino generar prevención, ¿no? Por eso es tan importante la información. Claro, y también prevención y preocupación de la gente, ¿no? O sea, hacer un control cardiológico, hacerse un electrocardiograma, consultar a su cardiólogo de cabecera para hacer controles. Una vez al año, mirá, una vez al año, te haces un control y te quedás tranquilo, y si tenés algún síntoma, haces de nuevo la consulta, siempre ese es el más sano de los consejos. Tenemos preguntas para vos, que ya te comparto de nuestros televidentes. Mariana de Caballito, cuéntate, cuenta, dice, a veces siento un latido fuera de ritmo, ¿es normal? ¿Tengo que consultar? El latido fuera de ritmo que consulta Mariano, generalmente es algo que se llama extracístole, que es un latido ectópico, fuera de lugar, que está fuera de ritmo normal del corazón. Esto se puede cuantificar, digamos, haciendo diferentes estudios, por ejemplo, un holter de 24 horas, que es un monitoreo que se coloca electrodos por 24 horas, con un monitor ambulatorio que uno lo lleva, digamos, en el bolsillo, y después se desgrava y se ve cuántas extracístoles tienen en el día, digamos. Hay diferentes estudios, ¿no?, de batería de estudios para azar. En un principio es algo benigno, ¿sí?, pero hay que estudiarlo más a fondo. Hay que hacer la consulta, Mariana, con el médico. Si te decís eso, vas, haces una consulta y ya te quedás tranquila. Andrea de Salta dice, ¿las arritmias tienen que doler? Algunos pacientes perciben dolor en el pecho, sí, porque están muy rápidas. Cuando las arritmias son rápidas, el corazón, las arritmias a veces van a 200, 220 por minuto, o sea, el corazón, digamos, por el tema del consumo. Claro, galopa y uno puede llegar a sentir dolor. Sin necesidad de que el paciente sufra de un cuadro coronario, ¿sí? O sea, puedes percibirlo como dolor. Bien. Y frecuencia rápida, ¿no? Perfecto. Patricia Neuquén dice, a veces el corazón se me acelera, toso y se me pasa. ¿Qué me puede estar pasando? Obvio que acá no hacemos diagnóstico, que lo que te preguntamos y le trasladamos a ustedes los profesionales son consultas generales, ¿no? Sí, bueno, es una pregunta, pero como describe los síntomas, puede ser que tenga la tos, es un síntoma que se ve en las arritmias, que puede ser que si ella percibe los síntomas de frecuencia rápida con tos, que tenga una arritmia, que consulte. Hay que consultar. Porque la tos es un síntoma que se ve en la arritmia, ¿eh? Claro, no es aislado, está asociado, digamos. Está asociado, claro. Es muy amplio por eso. Muy bien. Alberto Alqui, muchísimas gracias desde este Hospital Posada y felicitaciones realmente porque siempre la tecnología está más que claro que nos ayuda a un avance exponencial en la salud. Así que la tecnología, la ciencia y la salud están estrechamente asociados. Y por supuesto, todos los profesionales que como vos y todo el equipo ponen todo para que esto sale adelante. Queríamos compartir el logro del equipo de electrofisiología del Hospital Posada que realmente hizo algo realmente como va a ser el futuro de acá a lo mejor en 15 años. Los procedimientos totalmente con navegación tridimensional, sin uso alguno de rayos, con total seguridad para los pacientes. Así que fue un paso súper avanzado en el país. Somos el tercer grupo médico en lograrlo en el país y el primero al nivel de la salud pública nacional, poniendo la salud pública en primer plano. Eso es lo que queremos destacar. Siempre es tan importante. Para toda la población argentina. Claro, y es garantizar derechos. En el Hospital Posadas. Porque tener la posibilidad dentro del sistema público y justamente un hospital de referencia como lo es el Posadas es realmente un inicio de un camino súper próspero que por supuesto nos alegra y mucho. Las imágenes que vieron es la tecnología más avanzada del mundo y el Hospital Posadas es el único hospital público a nivel nacional que la tiene. Esta es la tecnología más avanzada que hay en el mundo. Así que la gente que tenga esa certeza no es algo para toda la población de acceso absolutamente gratuito como debe ser. Gracias Alberto un abrazo enorme. Sí, totalmente. Por favor, muchas gracias. A vos y a todo tu equipo. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Estamos arrancando este programa con esta noticia tan positiva, ¿no? Siempre la ciencia como les decía la salud al servicio de la población. Así debe ser, ¿no? Con inversión por supuesto que se puede llegar a mejor puerto. Está con nosotros alguien que sabe y mucho de dermatología. Se llama María José y se apellida Pelli o Pelli como te guste. ¿Cómo te va María José? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás Nati? Qué interesante esto que vemos. Qué lindo posicionar el hospital público así. Yo estuve muchísimos años en el Posadas y la verdad sentí un orgullo muy mío, muy invisto.